hola a todos a otro vídeo más de solo de venir a dice bueno vamos a hacer el tema vamos a ver mejor dicho la ficha podemos decir del y yo que bueno ya hemos hecho la misión de cazadores para saber un poco más del personaje así que bueno vamos a saber más del personaje a ver asociación de cazadores y yo información básica el país asociado corea rango rango b sexo mujer edad 22 años habilidad principal hechizo de curación mágico mejor magia de mejora nota especial una cazadora que teme a las bestias mágicas no tenía ninguna intención de trabajar de cazadora pero cuando wo jinghul la convenció acabó participando en la raid de rango bajo a ver expediente número 1 un día veraniego de julio hace cuatro años en un veraniego día de julio que batió el récord de calor y yo salió a dar un breve paseo por el campo como era su costumbre dar paseos y observar el paisaje familiar le ayudaba a olvidarse de sus problemas se sentía feliz observando los sutiles cambios que se producían en su entorno con cada estación por ese motivo le encantaba pasear por el campo pero aquel día sintió algo desconocido una fuerza invisible la empujó a abandonar el sendero y adentrarse en el bosque dentro descubrió un remolino de luz azul cubierto por la espesura el portal no era tan grande como había visto en las noticias pero desprendía una energía siniestra y peligrosa expediente número 2 remolinos azules era un era un portal desconocido y yo avisó a la asociación de cazadores con manos temblorosas a la ansiedad por no saber cuándo podrían emerger de bestias mágicas y la emoción por descubrir el portal y su brillo tan peculiar particular le producían una sensación extraña de pronto recodó los las precauciones sobre portales que había leído los portales que aparece aparece aparecían en lugares apartados no solían ser prioritarios cuando llegó a la conclusión de que había una gran probabilidad de que se produjera una ruptura de mazmorra y yo decidió que evacuar a los vecinos era más urgente que esperar a la asociación de cazadores una ola de ansiedad la gente era consciente de los peligros de las bestias mágicas ya que en el raid de la isla de queju se retransmitía en directo para todo el país así que recogieron sus cosas rápido y yo no se olvidó de aleatar a los trabajadores del campo y a quienes trabajaban en el centro de la ciudad cuando la mayoría de las personas estaban listas para evacuar volvió a casa de su abuela hasta que no terminó de recoger todas sus pertenencias familiares no empezó a sentir ansiedad no había visto a su primo pequeño mientras corría de un lado a otro avisando a la gente entonces recordó que su primo había salido temprano para ir a pescar con los amigos amigo la peor imagina es la peor imaginación y yo a buscó por todos los arrozales y por el margen del arroyo su primo no aparecía por ninguna parte mientras recorrida por el camino presa de la histeria escuchó el sonido de un chorrito de agua procedía del bosque donde había encontrado el portal hay una ruptura de mazmorra por la cabeza de él y yo cruzaron pensamientos funestos lo que vio al adentrarse en el bosque fue una pesadilla hecha realidad cerca del portal había un hombre lobo en busca de su presa el hilo se escondió rápidamente detrás de un árbol y se cubrió la boca sin saber qué hacer un grito de una voz conocida la devolvió a la realidad el hombre lobo que se echaba en el portal se había ido y sólo quedaban las enormes huellas de la bestia que es que se dirigían al arroyo cercano y por eso le tiene miedo al hombre lobos atitudes sabias como lío llegó ahí vio si cuando lío llegó a la puta madre cuando lío llegó puta madre que eso no tiene trabajo cuando lío llegó allí vio cadáveres de niños a esparcidos y la parte trasera de la cabeza de su primo el hombre lobo ya se había ido su primo estaba atendido des desollando desollando a ver cuando lío llegó allí vio cadáveres de niños esparcidos y la parte trasera de la cabeza de su primo el hombre lobo ya se había ido su primo estaba atendido resollando sin saber qué hacer lío extendió la mano sobre la herida de su primo para detener la hemorragia sorprendentemente la herida empezó a curarse pero aunque se curó el daño era demasiado para el cuerpecito de su primo y su respiración se hizo cada vez más más débil y cogió las cuestas a su primo y corrió y corrió montañada abajo cuando llegó al pueblo había cazadores armados y empleados y empleados trajeados de la asociación de cazadores frente a ellos un hombre lobo decapitado y así terminó ese verano y yo podía percibir la gravedad de la situación por el semblante serio de quienes examinaban a su primo no puede que ya lo supiera cuando dejó de sentir la débil aspiración de su primo en la espalda al correr montaña abajo pero se negaba a creerlo cuando todo terminó y tuvo que someterse a un interrogatorio de referencia donde confirmaron que era un ser despertado pero atormentada por no haber podido salvar a su primo no usó su poder durante tres años hasta que wo chinchul o como se diga la visitó enterró los sucesos de aquel día en ese pueblo ese bosque ese arroyo así que eso fue lo que le pasó así que bueno ya sabemos un poco más del personaje así que bueno solamente el vídeo solamente era leer esto así que bueno espero que les haya gustado se dejó un like un comentario y se pueden subir al canal y bueno nos vemos en el siguiente vídeo